Hola, hola, les voy a enseñar a hacer el día de hoy un postre que lo van a amar. Y bueno, para esto vamos a necesitar yogur, y de preferencia que sea un yogur alto en proteínas. ¿Cómo te das cuenta de eso? Pues leyendo la tabla nutricional, o sea, esto que está aquí. Yo encontré esta marca en el supermercado y es muy buena. Es esta marca, miren, que es Danlak. Aquí lo voy a hacer. Le vamos a agregar unas 4 cucharas, bien llenas. Vamos, 1, 2, 3, 1 más, 4. Este ve al gusto o si no a tu endulzante favorito. Para que se suelte un poco este yogur, le vamos a echar agua. Tú le puedes echar leche de almendras que sería mucho mejor. Bueno, yo no tengo leche de almendras, por eso le voy a echar un poco de agua, ¿ok? Más o menos esta cantidad. Solo eso. Y ahora sí, lo revolvemos. Esta es la textura que tenemos que conseguir. Así. Y ahora vamos a agregarle 2 grasas buenas. ¿Qué será la mantequilla de maní? Aquí está. Y también la chía. En primer lugar le vamos a agregar la chía. Unas, 2 cucharas, más o menos. Ahí va una y dos. Vamos a revolver bien esto de tal manera que se junte el yogur y la chía. Estoy viendo que le va a faltar una cuchara más. Así es que le agregamos. Listo, con eso es suficiente. Y también le voy a agregar media cuchara de mantequilla de maní. También puedes utilizar mantequilla de almendras. Miren cómo se empieza a espesar por la chía. Todo esto lo voy a agregar en este plato, aunque te lo puedes comer ahí mismo, ¿no? Pero yo lo voy a poner aquí porque por encima estoy pensando ponerle chocolate. Este será el chocolate que voy a utilizar, ¿ya? De las cuales solo voy a consumir 4 cuadraditos. Pero antes lo tenemos que derretir. Lo puedes hacer a baño amarilla, lo puedes hacer en el microondas, lo puedes hacer quizás en tu cocina. Bueno, yo lo voy a hacer en el microondas. Pero a esto le agregas un poquito de agua. Solo un poquito nomás. Y este chocolate le vamos a agregar por encima. Miren la consistencia que le da cuando le echas agua. Vamos a tratar de que cubra todo. Y luego lo cubrimos. Así de esta manera, ¿ve? Si tú ves que necesitas un poco más de chocolate, pues le agregas. Siempre y cuando sea un chocolate que no tenga azúcar y que por lo menos tenga 70% cacao. Este postre te lo puedes comer así o también lo que puedes hacer es llevarlo a la nevera. Si tú lo llevas a la nevera por 3 horas, 4 horas, te aseguro que esto se va a espesar mucho más. Y aparte que el chocolate que le hemos puesto por encima se va a poner una capa bien dura. De esa manera vas a disfrutar mucho mejor este postre. Lo puedes comer como una merienda o más que eso, lo puedes comer en un momento que tienes muchos antojos. En ese momento te va a ayudar mucho esto. ¿Por qué? Porque tiene chía, porque tiene mantequilla de maní, que son grasas buenas. Tiene también el chocolate que te va a ayudar a controlar mucho el apetito. Y más aún si es un chocolate que tiene cacao, ¿no? Y aunque no lo crean, este postre también te puede ayudar a perder grasa. ¿Por qué? Porque aquí estás consumiendo proteínas que vienen por parte del yogur. También estás consumiendo grasas que vienen por parte de la chía, que viene por parte de la mantequilla de maní. Y también estás consumiendo carruillatos que es una mínima cantidad. Así es que lo puedes comer tranquilamente si quieres perder grasa. Como les estaba diciendo, yo lo voy a llevar a la nevera aproximadamente unas 3 horas más que suficiente. De ahí recién lo voy a comer. Ah, también quería comentarles que si no tienes chocolate, también puedes utilizar mermelada de fresa. O si tú quieres, también le puedes poner algo de fruta. Puede ser fresas, puede ser arándano, puede ser papaya, puede ser quizás mango. Bueno, la fruta que tú más quieres. Así es que te invito a que pruebes este rico postre y te aseguro, te aseguro que no te vas a arrepentir. Bueno, ahora sí, yo me despido y conmigo será como siempre. Hasta el próximo video.